No me gusta la manera en que sobresalen, los voy a tener que arreglar, pero ahora no tengo tiempo, fuera de eso, yo soy perfecto. Una de las salidas de Freddie Mercury, los grandes del rock juegan con las palabras y después con su vida. Él se permitía decir eso porque sabía que para sus admiradoras era verdad, lo veían perfecto y él se sentía perfecto. Por eso quizá cuando supo que tenía sida, no lo pudo aceptar y lo ocultó tanto tiempo. Freddie Mercury solo vivió 45 años, golpeó su desaparición en 1991, como pasó con otros, con otros grandes, como Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin y el inolvidable John Lennon. La muerte trágica, de golpe, agrandó su figura. ¿Acaso no lo sabemos? ¿No pasó con Carlos Gardel? Había nacido en San Sibar, una isla que ahora es parte de Tanzania, un 5 de septiembre de 1946. Su nombre era Frederick Bulsara. Y a pesar de tan extraño nombre y de haber nacido en un lugar tan exótico, sus padres eran ingleses, bien ingleses. Su padre era un diplomático de carrera y por eso Freddie hizo sus estudios primarios en la escuela de Bombay, en la India. A los 13 volvió a Inglaterra, entró a un colegio de arte donde sus compañeros fueron entre otros Pete Townsend, de The Who, y Ron Good, de The Faces, y los Rolling Stones. Se graduó en arte y diseño y junto con el despertar de su sensibilidad artística, apareció su intriga por las posibilidades reales de la música pop. Fue entonces cuando empezó a escribir letras de canciones y a estudiar la potencialidad actoral de su cuerpo. Se rebautizó Mercury en honor a Mercurio, un dios de la mitología griega que seguramente muchos recuerdan porque se lo dibuja como un mensajero con alas. Sin duda Mercury pensaba que tenía un mensaje para entregar a alguien en algún lugar del mundo y no se equivocó. Brian May y Roger Taylor lo conocieron en 1970. Uno era guitarrista, el otro baterista. Eran menores que él y sus ideas les gustaban. El plan de Mercury sonaba tan sencillo que hasta podía tener éxito. Se trataba de combinar el estilo pesado de un Led Zeppelin, pero con un nuevo tipo de esplendor visual en los espectáculos multitudinarios. Exceso más sensibilidad pop igual a éxito. Parecía una ecuación perfecta. Empezaron a probarla. En 1972 se integraron a alguien más, el bajo John Tickle, que tenía un título universitario en ciencias y ejercía la docencia. Ya eran un grupo. ¿Y qué grupo? Aunque no lo decían, el modelo era Mick Jagger, que se desenvolvía con maravilloso desenfado en los escenarios desde hacía tantos años. Empezaron a hacer giras en los suburbios londinenses. Todos hacían letras de canciones. Eran días de mucha, de interminable creatividad. Un día Mercury les dijo, oigan, ¿por qué no llamamos al conjunto Queen? ¿Queen? ¿Queen? Deben haber repetido Queen. Muchas veces, mientras se miraban unos a los otros, lo pensaron y quedó Queen. Funcionó. Pasó a ser el nombre de los dos primeros discos que rápidamente los tocó en la mía, con las características que impondrían con el tiempo. El rock sinfónico, gestos grandiosos y extravagantes de Mercury cantando en el escenario, y el celo tonal de la privacidad cuando no actuaba. No iban a permitir en ventijas por donde miraran sus guías. Eso creían. Cuando sacaron una noche la ópera número uno en Inglaterra, número cuatro en Estados Unidos, ya era famosísimo. En este álbum, incluían la versión del límite nacional inglés, y rapsovia bohemia, uno de los clásicos de Queen de todos los tiempos. Ya se asentó la grandiosidad operística de Mercury, que hasta daba pasos de baile en el escenario. News of the Wall, noticias del mundo, ¿recuerdan? Se dio la venta en 1937 y superó a todos los anteriores. Uno de sus temas, Acuéstate y haz el amor, fue prohibido en Argentina por el gobierno. En esa época empezaron a difundir serios rumores de los excesos personales de Freddie Mercury. Al parecer, se embarcaba en fiestas fastuosas donde, según dijo después, quería llegar hasta el límite. El éxito descomunal había llegado. Tenía solo 31 años. Con Jazz, el siguiente disco, el grupo fue acusado no solo de homosexual, sino de fascista. Porque el álbum incluía marchas. Mientras tanto, sucedió algo que no todos saben. El Roy Alvarez de Londres invitó a Mercury a bailar dos de sus temas. Después siguieron, sin interrupción de continuidad, Queen Love Killers, o sea, los asesinos del amor, con aquel tema famoso, Love of My Life, amor de mi vida. Que cantó todo el mundo. Y de Game, el juego. Que para muchos es el comienzo del fin. Ahí aparece por primera vez un sintetizador y un tema moralista. No intentes suicidarte. Mientras tanto, Freddie, que había pasado por varias crisis y transformaciones personales, ahora se presentaba en público con un nuevo aspecto. Ya no era la reina de las lentejuelas, sino que lucía como un varón forzudo, con bigotes, con pelo achatado y pantalón de cuero bien pegado al cuerpo. El típico símbolo gay masculino. Es la época en que se hace amigo de Michael Jackson y crean juntos la música de la película Flash Gordon. Qué éxito de taquilla. Es también la época en que viene Argentina. Esto pasa en 1981 y causa furor entre los jóvenes. La Junta Militar pide que no canten No Llores por Mía Argentina, tema de la ópera Evita, y el grupo la saca del repertorio. Incluso Freddie Mercury acepta fotografiarse con el presidente, el general Viola. Una sucesión vertiginosa de recitales y de álbumes que ya no son éxitos. Pero en 1985, cuando empiezan los rumores de que Freddie está enfermo y que el grupo se va a separar, ocurre algo milagroso. La voz de Mercury alcanza su mayor intensidad. Y cuando, siguiendo la moda, hace una versión de un tema de Los Plateros y lo llama El Gran Simulador, yo me pregunto, ¿no nos estaba enviando un mensaje subliminal? Y me hago una pregunta más. ¿Por qué en Inuendo, el último disco, Mercury aparece disfrazado de otra manera? Sí, está raro. Está sin bigote, con la barba crecida. ¿Nos estaba ocultando algo? ¿La propagación de su enfermedad, tal vez? ¿Quién sabe? Una vez, Alice, estoy muy bien. Sería verdad. ¿Estuvo bien hasta cuándo? Las especulaciones de la prensa continuaron y así fue como llegamos a un tráfico sábado y domingo. El fin de semana que va del 23 al 24 de noviembre de 1991. Ahí se supo toda la verdad y empezó el drama. En solo 24 horas, Freddy primero admitió que tenía SIDA y después murió de una bronconeumonía que su deteriorado sistema de inmunidad no pudo contener. Así fue. El sábado 23, SIDA dijo. Me pareció correcto mantener esta información en secreto para conservar mi privacidad y la de los que me rodean. Pero ahora llegó la hora de decir la verdad a mis amigos y admiradores. Freddy usaba otro disfraz, era el último. La muerte nos vuelve humildes. Nos sacan las máscaras. Freddy murió pasada la medianoche del domingo 24 en su palaciega mansión de Luggan Place en Kensington. Entre sus últimos visitantes estaban sus padres, Bomi y Jerbulsara, y su anterior novia, o mejor dicho amiga del corazón, María Muerte, todo le fue perdonado. Nadie más se rió de sus grandiosas actuaciones. Las posteriores apariciones de Queen fueron aplaudidas sin reparos. Se empezó a celebrar sin límite su voz y a investigar seriamente su aporte en el montaje de conciertos de rock. Soy perfecto. ¿Qué más dijo? Soy como Greta Garbo, ¿no es verdad? Amo a la reina, amo a la pompa. El exceso es una parte de mi naturaleza. El aburrimiento es una enfermedad. Realmente necesito el peligro y la excitación. No espero llegar a viejo. Su anecdotario es sabroso. Ya hay muchos que estudian su vida privada y todo lo que dijo y predijo. Hasta incluye un anticipo de su muerte. Pero lo más importante, que no debemos olvidar, es que nos ha dejado su voz. Su maravillosa voz, creciendo en medio de inolvidables conciertos de rock. Su maravillosa voz, creciendo en medio de la vida. y el 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 ah y y y y y y y y y ah e e e e e e ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!